ok vámonos de lleno con Moodly bueno básicamente como les decía Moodly es una herramienta para crear animaciones aquí tenemos nuestro dashboard o nuestro escritorio que básicamente puedan ver el profile o lo que le llamamos nosotros el perfil aquí puedes ver tu perfil, correo, el tipo de licencia que tienes y si quieres editar tu perfil también tienes si quieres cambiar el email el email que tengas aquí que quieres cambiarlo y lo pones si no el tipo de pago que tienes ahorita te dice que tienes una licencia trial aquí no estás pagando nada si quieres enviársela a un amigo lo puedes digamos que enviar vía facebook o twitter o le envías esta dirección básica entonces este es nuestro dashboard nos da nuestros Moods que estos tres Moods que están viendo ustedes por acá son los los ejemplos los ejemplos son ejemplos para que podamos tener una idea de como se hace esto es más que todo intuitivo vamos a darle click acá donde dice Create Mood para crear nuestro primer video animado vamos a darle click acá y nos dice que le demos un título y una descripción entonces vamos a decirle conociendo el núcleo entonces este será y nos dice que está creando que es lo que está creando el crea la plataforma para podernos dar la opción de editar nuestro público nuestro video aquí lo podemos ver está configurando fuentes imágenes recursos etcétera ¿verdad? perfecto perfecto aquí tenemos el video ustedes se fijan tiene un video que no tiene nada solo una marca de agua tiene 0 segundos de duración básicamente es el lienzo donde nosotros podemos trabajar el video y para editarlo nosotros damos click en Edit Moods y nos va a cargar lo que es nuestra zona de edición para poder incluir audio incluir videos imágenes texto etcétera ok aquí tenemos nuestro nuestro dashboard o nuestra zona de trabajo si ustedes se fijan tenemos esto acá en blanco que más que todo es la pantalla o el tamaño de nuestro video como se verá todo lo que aparezca aquí será nuestro video tenemos el tamaño aquí a la derecha de nuestro escritorio son las propiedades de nuestro tamaño tenemos videos de 1.1 pueden ver las diferencias y el video de 4.3 estos son los tamaños y el 16.9 entonces dependiendo de las necesidades que tengamos vamos a ir haciendo nuestros videos yo normalmente trabajo el 16 porque me da mayor amplitud y me da más espacio para colocar logos y otras animaciones que puedo ir utilizando durante el video puedo cambiar también el background o el fondo dependiendo de mis necesidades lo puedo dejar en blanco porque es el color natural o estándar o puedo irlo cambiando este background o fondo va a estar durante todo el video entonces yo normalmente lo dejo en blanco porque si quiero ocupar otro fondo lo que hago es insertar imágenes de fondo para ciertos momentos del video y no estar cambiando esto porque esto no me permite el cambio esto es para el background de todo el video es el fondo o si hablamos en el idioma de diseño esta es la capa del fondo o sea la capa del fondo o sea la capa del fondo ok bueno tenemos esto y tenemos como decía el tamaño y el fondo en la parte superior tenemos la herramienta de agregar texto tenemos también deshacer copiar, agregar estas herramientas de acá arriba se nos van a ir habilitando conforme nosotros vayamos ingresando o realizando acciones en esta en esta área de trabajo vamonos al sector izquierdo de nuestra pantalla tenemos las bibliotecas donde nos dice que tenemos infografías aquí están las infografías por para poderlas utilizar si yo quiero una infografía simplemente doy clic en la imagen la arrastro un clic sostenido la arrastro y la pongo sobre el área de trabajo ahí nosotros podemos hacerlas más pequeñas más grandes más anchas depende de nuestras necesidades si se fijan en la parte inferior de acá donde dice clip en el clip se nos agregó esto que dice silueta de chico 1 y mientras nosotros vayan ingresando o poniendo más archivos aquí se nos va a ir agregando cada una de las capas entonces si yo meto 50 imágenes voy a tener 50 capas ¿verdad? y esas 50 capas las puedo ir trabajando de manera diferente voy a ir eliminando si ustedes se fijan por acá puedo copiarla puedo pegarla puedo eliminarla con suprimir puedo deshacer como les decía mientras vayamos ingresando recursos por eso nos va a ir cambiando se nos va a ir activando estas opciones por ejemplo esta opción me permite voltearla y este darle vuelta de ángulo de la derecha hacia la izquierda y esto de arriba hacia abajo ¿verdad? entonces aquí tenemos la infografía si nosotros damos clic acá nos van a aparecer otras opciones nos aparecerán otras opciones como son las bibliotecas personales donde puedo yo subir mis propios diseños mis propias imágenes simplemente dando clic en subir media o puedo grabar el audio directamente desde la herramienta ya va a depender de los recursos que vaya a necesitar por ejemplo puedo incluir clips que es otra de las de las posibilidades clips predefinidos ya son pequeños videos ya predefinidos ahí tenemos una meta previa de cómo se ve si le damos clic ¿verdad? podemos ir revisándolos y va a depender nuevamente de lo que queramos hacer ¿verdad? si queremos utilizar ya cosas predefinidas o si queremos ir creando nosotros de manera eh depende de lo que queramos independiente igual lo jalo para acá y va a irse van a ir cargando los clips o los 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 recursos de cada Google y los clips que ingresan aquí me manda un clip 12 me hace otra carpeta porque es un clip independiente y si le damos play vean este clip predefinido ya trae animaciones bueno pero se trata que nosotros diseñemos nuestros propios recursos entonces podemos ir eliminando vamos a eliminar solo para que vayan conociendo tenemos también grabamos un tipo de gráficos lo podemos utilizar igual solo le vamos bajando el tamaño lo vamos ubicando donde lo vamos a utilizar si esta bicicleta la quiero para el otro lado la volteo ¿no? fácil podemos seguir viendo tenemos las stamps que son etiquetas igual seleccionamos la etiqueta la redimensionamos la ubicamos aquí solo estamos viendo los recursos que podemos utilizar posteriormente van a aprender como como se ubican en la secuencia del video para poder tener animaciones que vayan entrando en diferentes espacios ¿no? démosle aca podemos tener video blogs y ella nos carga los videos predefinidos que ella trae podemos ir revisando cualquiera de los videos cualquiera de los videos y vemos los efectos que pueden servirnos a nosotros como un intro o como un ending para nuestro video para insertarlos solo tendríamos que van a insertar y lo tendríamos aca y lo tendríamos que van a retirar pero no hay que hacer igual para que tened los recursos solo jalando y si quiero poner un texto obviamente me voy a la herramienta de texto y me voy a la herramienta de texto y escribo si yo doy aca clic no me va a aparecer nada si ustedes se fijan se nos abrió un box una caja de trabajo donde dice type here aquí es donde voy a escribir curso de public entonces ahí escribo y si se fijan a que medida aparecía curso public 2017 entonces que yo puedo ir trabajando este es el contenido aquí tengo el tipo de texto puedo cambiarle la fuente elijo la fuente que necesito que cambio el tamaño también o si el tamaño no me sirve le puedo poner negrilla y también puedo ponerle lo que es la italica entonces podemos ir trabajando ver que es lo que nos sirve más y también puedo darle un centrado e igualmente e igualmente lo voy a utilizar y lo muevo lo de clic encima y lo puedo mover y se me vuelve a activar el box de trabajo entonces que es lo que hace el fixbox size que me pone o me lo regula el tamaño del ancho de la caja de texto y si yo muevo lo voy haciendo más grande esto no va a cambiar lo que me regula el tamaño dependiendo del tamaño del ancho o del largo de la caja de texto e igualmente puedo trabajar el tamaño de la caja aquí y voy moviendo puedo decir que si va a ser opaca puedo bajarle la opacidad si quiero que sea full color o irle bajando entonces básicamente esto que son las bibliotecas los componentes que tenemos para poder trabajar como vieron tenemos las personales los clips la bibliografía y podemos subir videos o utilizar videos y también vamos a ver lo que son ahorita los personales las bibliotecas personales entonces yo puedo subir imágenes puedo subir también audio va a depender también de mi velocidad de clic en subir media busco lo que necesito doy clic en el archivo y lo voy a abrir y puedo ir subiendo todos mis documentos personales verdad a nivel de a la plataforma para poderlos utilizar tanto para este como en futuros en futuros videos que vaya trabajando recomendaciones verdad en la parte de aquí abajo yo recomiendo tenemos los clips entonces recomiendo trabajar de la siguiente manera vamos a dar clic ad clic y ponemos imágenes vamos a hacer otro clip y vamos a poner videos otro clip voy a hacer un texto por qué porque básicamente esto nos va a permitir que nuestros recursos estén organizados y nos este buscando como en este caso clic 1 que tengo el dado tengo el texto tengo las otras imágenes y las tengo las tengo digamos que dispersas entonces qué es lo que hago para que no estén dispersas creo cada uno de estos podrían decirse controladores o organizadores para que todos los recursos estén en un mismo lugar entonces simplemente voy a ir corta también y voy jalando los recursos hasta el inicio tienen que estar al inicio desde cero para que ellos vayan ingresando y creando y ahí van a entrar y van a estar organizados y ya yo puedo ir viendo los clips aquí lo voy a hacer más pequeño esto esto es la línea de tiempo pero lo que me permite es hacer más grande o más pequeña en la línea de tiempo que es esta de acá esta de acá de la derecha y para yo poder monitorear los recursos como están organizados que sepamos hable ahí que no sea tan grande ni tan pequeña entonces si ustedes se fijan en el clip cada uno de los componentes tiene esto de acá que me permite eliminarlo aquí me dice que si yo doy clic aquí lo puedo bloquear y no me da la opción de eliminarlo en cambio estos de acá están desbloqueados no están bloqueados y me permite la opción de eliminarlo entonces vamos a permitir desbloquear vamos a desbloquear este de acá y vamos a eliminarlo y tenemos un documento limpio ¿verdad? entonces vamos a utilizar el texto y daríamos y daríamos de acá para que se nos abra todo lo que vamos a hacer ahorita el texto se nos guarde en este en esta categoría que vamos a escribir de acá que vamos a cambiar nuestras fuentes y seguiremos perdidos posteriormente cual es la que más nos conviene quiero cambiarle el color tengo el color tengo a disposición toda la gama de colores un poco más oscurito si le voy a poner un fondo también es el background color esto es sólo el color de fondo de esta caja de texto diferente a este de acá que es el fondo de la capa cero entonces no quiero que tenga un fondo pero puedo hacerlo más grande está por acá y voy a decir que tenga un poquito ahí que no se vea tan claro voy a bajarle la opacidad la opacidad es que se ve muy claro se ve un poquito borroso entonces aquí cuando yo escribo o selecciono una de las de las capas en este caso la capa de texto se me agrega este botoncito que se llama agregar animación y yo puedo escoger o seleccionar o seleccionar el tipo de animación que va a tener ya sea mi texto mi imagen mi video entonces vamos a hacer más grande un poquito acá si ustedes se fijan aquí ya nos abrió el texto y nos dice que tiene un efecto handwriting o escritura mano y nos dice cuánto está durando que dura desde dónde a dónde vamos a probarlo vean es muy rápido entonces nosotros volvemos agarramos acá y le decimos que tenga mayor duración que dure unos 4 segundos y le damos y le damos correcto ya lo podemos leer yo puedo bajarlo para acá un poquito más grande y puedo hacer los cambios que yo vea pertinente así quiero que el sitio se haga completo y vuelvo a probarlo esto es de prueba y ahí está entonces ya tengo eso de ahí puedo irlos moviendo que me he visto por el sostenido y puedo ir viendo el efecto que tiene y esto de acá nos permite darle el tiempo que va a estar la animación el tiempo que va a estar también el texto o el recurso ok vamos a incluir ahora una imagen y si ustedes se fijan quedó en el 04 ok donde termina esto del curso aquí la vamos a poner al final y diremos que la imagen yo la voy a ingresar acá solo lo selecciono y lo hago ahí y vean se me ingresa donde está terminando esta línea la línea del tiempo entonces rebominemos vamos al inicio dejamos play y me aparece que es lo que pasa aquí las letras se me fueron el texto se me fueron ahora el texto y digo que esto va a estar durante más tiempo y le doy el tiempo que yo crea que es necesario y bueno lo hago vamos bienvenidos al curso julio 2017 y apareció la foto que yo acabo de ingresar entonces creo que la foto termine ahí igual el texto yo quiero este texto dure más tiempo que dure hasta ahí o que tenga unos 10 segundos vamos a hacer la de 10 segundos entonces ahora vamos a poner otro texto que va a decir cuando ingrese veamos ahí aquí vamos a ponerlo vamos a poner otro texto que va a decir el nombre del docente si entonces vamos a hacer y ah 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 Entonces decimos que este lienzo va a tener otra animación, ustedes pueden probar las animaciones que ustedes desean, entonces démosle como va a aparecer, entonces no me convence ese tipo de animación y la cambio, entonces igual puedo darle clic aquí donde dice eliminar y pongo otra animación, swipe it, entonces que aparezca y también le puedo ir a la imagen y le puedo dar mi efecto, una animación que también haga el mismo efecto, entonces probaremos, listo verdad, ya ahí tenemos ya la animación y que vamos a hacer, el texto que es más largo cual, este de acá, vinimos al curso, la imagen la vamos a mover hasta el final, hasta acá, igual que esta, aquí podemos bajar el tamaño para que nos pueda mostrar, para que todos los recursos estén al mismo tiempo y lo que vamos a hacer ahora es ingresar uno de los videitos, que no sea de la personal pero vamos a utilizar dos de los videoblogs, que son pequeños bloques de video, este sea yo, puede ser mi libro o puede ser mi, entonces nos dice que va a estar listo en unos segundos, esto va a depender bastante del tamaño y la calidad de navegación que tengas, si tenemos internet viento va a tardar un poquito, si tenemos un poquito rápido, va a hacer un poquito, y esperamos que se inserte el video, si se fijan, esta seleccionado el video y posteriormente seguirá ingresando el video que ingresamos, que queremos que se muestre al final, ok, ya apareció, entonces, si podemos ver aquí el video, ya esta ingresado, y dice que tiene una oración de 26 años, entonces que podemos ingresar más acá, con todo el video, que es algo simple, simplemente vamos a ir metiendo los recursos que necesitamos, y puedo ingresar, crear otro clip, el audio, entonces, termine el audio, y que es algo que tenemos que seguir, y puedo grabar el audio, o subir el audio, va a depender del tipo de equipo que estas trabajando, si mi máquina no tiene un buen micrófono, o si no tenemos micrófono, grabar no será alguna buena idea, que no sea una buena idea, o si tienes el micrófono, si quiero poner un fondo en todo el video, voy hasta el inicio, agarro audio y subo el audio. Algo muy importante verdad, para este tipo de videos, traten de utilizar audios que no tengan derecho de autor, sino que en algún momento se los van a quitar de internet, se los van a eliminar. Ya me ha pasado un par de veces que he utilizado canciones que tienen derecho de autor y pues me lo han eliminado. Entonces igual, si regalo todo el documento, todo lo que es audio, aquí lo pongo en el inicio del inserto. Esperamos que se inserte, para poder escucharlo y editarlo también. Ok, ya tenemos el audio y vamos a ver como se ve. Ok, entonces ahí tenemos el video. Puede ser algo instrumental. Aquí se nota un problemita, porque nuestro audio es más largo que el total de nuestro contenido. Entonces, hagamos un poquito más pequeño, en el espacio, y vamos a reducir el tamaño. Seleccionamos acá a nosotros, y le damos clic derecho, Split Layer. Entonces, lo partimos, y vamos a dejarlo hasta donde lo vamos a utilizar. Y solo utilizaríamos la parte que necesitamos. Ahí está. E incluso, si queremos utilizar solo lo que es el audio, antes de que empiece a cantar, solo la guitarra. Miramos el punto que... Entonces, identificamos el punto y hacemos lo mismo. Donde queremos que lo corte, Split Layer, eliminamos lo que nos está sobrando, y esto lo podemos utilizar hasta ahí. Entonces, copiamos, pegamos, y podemos tener otro pedacito de música solo con el audio. Y lo dejamos hasta donde termine el video. Tendríamos un audio. Obviamente, obviamente, esta edición sería mejor que lo trabajaran en la otra herramienta. Como YouTube Take, como Audacity, o los que tienen un paquete de Adobe, pueden servir en Audition. Y solo suben el pedacito de pista que vamos a utilizar. Bueno, así se trabaja, básicamente, el publico. Nosotros le damos save, que es guardar. Y los cambios. Y los cambios se van a ir revisando. Se van a guardar los cambios. Y ya podríamos, nosotros, compartir ese video. Y poderíamos, también, visualizar lo de las plataformas. Tanto como compartirlo en Facebook, compartirlo en Twitter, mandarlo por correo, o simplemente tenerlo en nuestra plataforma. Para, posteriormente, compartirlo en Twitter. Esto lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar. Y, aquí, actualizamos nuestro proyecto. Y, cuando, actualizamos, podemos ver los 10 segundos que tenemos en Twitter. Y, ahí tendremos nuestro video hecho. Y, aquí tenemos algunos recursos ahí, creados. Podemos publicarlo, directamente a YouTube, a Facebook, o en nuestra galería pública. Para, descargarlo, copiarlo, editarlo, o archivarlo. Va a depender de lo que quieran. Así, no sé. Entonces. Así se trabaja, básicamente. Si nos vamos a nuestras galerías. En el desktop. Ya podríamos ver... Mailboots, perdón. Mailboots. Podemos ver, ya, el trabajo que hemos realizado. Bueno. Así se trabaja. Básicamente. Nútil. Fácil de... Trabajar. E, intuitivo. Más que todo. Inece con esto. Planificar bien... El video. Trabajar con... La guía. Se dice. De... De un video. Para... Que tenga una secuencia lógica. Que recursos van a utilizar. Si va a ir video. Si va a ir audiovisual. De otro video. Entonces. Y así. Nuestra creación. Nuestro video. Va a estar. Mejor. Y nos va a llevar. Con un tiempo. Bueno. Saludos. Los seguimos viendo.